Ok, vamos entonces con este videito. Vamos a sacarnos estos lentes que me tienen. Estos son lentes para activar el... Disculpen esta tontería que estoy haciendo. Ahí está. Vamos a ver. Qué estupidez que estoy haciendo. Bueno, vamos con estos lentes. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Un candidato a la presidencia tiene que tener un entendimiento, un entendimiento de, no solamente de política internacional, sino de criterios de management de cómo manejar, cómo manejar una institución, una organización, una compañía, una institución de caridad, una obra de caridad, en este caso particular una nación. Hay que tener un entendimiento de management, hay que tener un conocimiento de una cultura general que permita entender todo lo que está sucediendo en derredor del país que uno pretende gobernar. Sea El Salvador, sea México, sea la misma Canadá, donde no se permitiría que un atorrante se presente, obviamente, obviamente, estas cosas suceden generalmente en países del tercer mundo y todos nosotros ya lo entendemos de esa manera, ¿ok? Pero, ¿por qué es importante que el candidato a la presidencia tenga un conocimiento que esté muy por encima del resto? Es importante porque se tienen que tomar decisiones oportunas, ¿ok? Y que muchas veces tienen que ver con la resolución de problemas inmediatos. Bueno, bien, no solamente eso, lo más importante pasa porque una educación superlativa, que es el caso de la mía, ¿ok? Yo soy una persona muy soberbia, ustedes lo saben, lo digo sin miramientos y lo digo porque va en beneficio de la nación peruana, ¿ok? Esa es la única razón por la que lo digo y además porque soy un soberbio de pierna. ¿Qué importa, no? ¿Qué importa? ¿Qué cambia? No cambia nada, no cambia absolutamente nada. Es igual. Entonces, ¿qué es lo más importante de tener una educación superlativa? Y de tener una capacidad superlativa. Lo más importante es que estás por encima del resto. Al estar por encima del resto, tienes un entendimiento de qué es lo que quieres para tu país. ¿Qué es? ¿Qué significa querer saber lo que quieres para tu país? Quiere decir que tienes un propósito, ¿ok? Escuchen la palabra que estoy, la terminología que estoy utilizando, ¿ok? Quiere decir que tienes un propósito, que tienes un cometido, ¿ok? Que tienes una meta, que tienes un derrotero, ¿ok? Quiere decir que tienes un puerto al que quieres llegar. Quiere decir que a partir de la base fundacional de lo que es, en este caso, la nación peruana, tú sabes a dónde conducir los destinos de una nación, ¿ok? Eso es importante. Eso tiene que tener claro un candidato a la presidencia. Es muy importante que un candidato sepa cuál es la circunstancia, ¿ok? Que acomete a la nación que pretende gobernar su pasado, su pasado inmediato, su presente, y sobre todo, lo más importante, las medidas que se van a tomar en los primeros tres, seis meses, nueve meses, un año, ¿ok? Que finalmente van a marcar la ruta, ¿ok? Para los próximos 60 meses. Eso es muy importante. En mi caso personal, yo pienso en una nación peruana de acá, 25, 30, 35, 40 años, porque mi visión es amplia, es grande, es así, enorme, cuando el cielo de Miami Beach, ¿ok? Yo no estoy para pensar en cosas chiquitas. Eso no va conmigo, ustedes lo saben, ya lo hemos conversado varias veces, ¿ok? Entonces, es por eso que el tema de la educación es importante, es muy importante, en mi caso personal, ¿ok? Porque yo marco una diferencia. Ahora, ustedes miran, sí, Miguel, pero en el Perú también hay gente que tiene tu formación académica, que también tiene tu capacidad, ¿ok? ¿Qué hay de ellos? Entonces, tienes que tener una necesidad, tienes que tener un deseo, un deseo inherente, inmanente, que te nace, ¿ok? Que te nace de las entrañas de gobernar un país, ¿ok? Tienes que tener esa necesidad, tienes que tener esa necesidad. ¿Cuál necesidad? La necesidad de liderar un país, ¿ok? Si no te nace, si no te nace, entonces no te conviene, no tienes por qué presentarte, porque si te presentarías sería una estupidez, terminarías siendo un animal más, ¿ok? Eso, eso, eso para mí está clarísimo. Ahora bien, un punto muy importante, si no te nace, ¿ok? Lo más probable es que no te presentes, obviamente, pero si te naciera y no tuvieras la formación académica que se tiene que tener, entonces, ¿para qué te presentas? Porque finalmente no vas a tener los argumentos. Los argumentos tienen que ver, van a tener que ver con los criterios que tú quieras desarrollar en un primer momento, ¿ok? Para que finalmente esos criterios maduren y puedan terminar describiendo y desarrollando lo que finalmente tú quieres hacer. En este caso, en particular, la nación peruana. Entonces, ¿por qué es importante que el candidato tiene que tener una educación superlativa? Es importante porque tienes que tener los argumentos para poder llevar a cabo, ¿ok? La visión que tendrías que tener. Ahora bien, puede ser que tú tengas una muy buena educación, que en el Perú, de hecho, hay gente que tiene muy buena educación, ¿ok? Pero no tienen ese deseo, no tienen esa visión. ¿Deseo de qué? Deseo de gobernar, de liderar una nación. Ahora bien, pero no solamente eso. Tú puedes, no solamente no puedes tener el deseo, sino que además no tienes la visión. La visión es algo más grande. La visión tiene que ver con el estilo de vida que hayas llevado durante toda tu vida, ¿ok? Que la visión aparece producto, ¿ok? De una interacción con el mundo. Has interactuado con el mundo. Has visto qué sucede en el mundo y te has dado cuenta qué es lo que camina y qué es lo que no camina. Por Dios, por Dios. ¿Qué es lo que no camina? ¿Qué es lo que no camina? Lo que no camina. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. ¿Qué es lo que no camina? ¿Qué es lo que no camina? Muertos de hambre en Venezuela. Muertos de hambre en Cuba. Una Nicaragua que se empieza a caer a pedazos. Una China que cambia de dirección hace más o menos unos 45, 50 años. Una Vietnam que cambia de dirección más o menos hace unos 25, 30 años. Por favor, un Laos que también ha cambiado de dirección. Hay países que han cambiado de dirección y ahora les está yendo de la puta madre. Una Camboya que ha cambiado de dirección también y que les está yendo de la puta madre últimamente. Una India que se quiere meter en todo este tema de la tecnología y que de alguna manera está tratando de salir de esa pobreza extrema. Un millón, 1.1 billones de habitantes. No es tan fácil. Por supuesto, la India tiene muchos problemas ahí. Tiene un conflicto con la China por el extremo nord, vendría a ser su noreste. Y tiene un problema, por supuesto, con Pakistán en la fracción de Kashemira, que ya todos conocemos. La India es un país fundamentalmente hindú. Los pakistaníes son básicamente musulmanes. Entonces, ahí hay problemas muy serios. Los dos son países con bases nucleares. Así que, anyway. Son cosas que un sujeto que se presente a la presidencia tiene que entender. ¿Por qué? Porque mañana tienes que tomar decisiones serias con respecto a tu país. Pero lo más importante es que te permita tener una plataforma. Una plataforma desde donde apuntalar. ¿Apuntalar qué? Apuntalar los principios que tú vas a querer promover en tu gobierno. Tienes que ser una persona que entienda de estas cosas. Por eso, yo les digo muchas veces a ustedes, yo entiendo de esta mierda. Y cuando les digo que yo entiendo de esta mierda, es porque es la mierda que como todos los días. Relaciones internacionales. Pero estas cosas te tienen que nacer desde chiquito. Yo vengo con estas cosas desde que era muy jovencito, muy jovencito, muy jovencito. Y entonces entiendo de todo esto. Y bueno, mi capacidad de management, de haber estado en tantas compañías y trabajar para una gran compañía. Y haber trabajado para grandes compañías. Y haber liderado grupos de trabajo. Y entender de ventas y exponer de ventas a toda Hispanoamérica. Cosas que, en fin, hay que conocer, hay que entender, hay que saber. Ni hablar de... Son tantas cosas que yo podría decir. Pero un candidato a la presidencia tiene que entender de estas cosas. Tienes que entender lo que es una constitución. Una constitución. ¿Qué cosa es una constitución? La Biblia. ¡Burros de mierda! ¡Burros de mierda! La Biblia es la primera constitución. ¡Animales! ¡Animales! La Biblia es nuestra primera constitución. Los diez mandamientos pasan a señalar las cláusulas sobre las que se va a regir esta constitución. ¿Ok? Las primeras leyes se dieron en el Edén. Cuando Dios le dice a Adán y Eva. Puedes comer de todos los frutos menos de ese. Les indicó una ley. Una constitución. Cristo habló de un solo sistema. ¡Escuchen! ¡Burros! 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 ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Escuchen una persona que entiende estas cosas! ¡Por el amor de Dios! ¡Burros! Cristo habló de un solo sistema de gobierno. ¡Burros! ¡Puta! ¡Cómo se los explico! ¡Mierda! Cristo habló de un solo sistema de gobierno. ¡Del reino de Dios! ¡Por Dios! ¡Del reino de 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 Dios! ¡Animales! ¡Animales! Es por eso que las monarquías del planeta Tierra son los mejores gobiernos y los más prósperos. ¡Burros! ¡Burros! ¿Por qué nos insultas, Miguel? Porque eso es lo que somos todos los peruanos. Unos burros de mierda, todos juntos, todos juntos, todos juntos. Esa, esa cucufatería. ¡Ay, Valer! ¡Ay, Valer! ¡Ay, Cóndori, Cóndori! Ahí estamos todos los peruanos, todos cucufatos, todos cucufatos, todos tenemos ropa tendida. Miren ahí, miren esa gente ahí reprochando. ¡Ay, cuánto se ve el ministro! ¡Cuánto se ve el ministro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto se ve el ministro y el país paralizado! ¡Béciles de mierda! ¡Ahí está, carajo! Esa es la capacidad de management que tienen. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está bien! Por eso nos tienen que dar oportunidad a otro tipo de asco de gente. Comenzando por mí que soy una mierda. Una mierda completa. Pero ¿saben qué? Una mierda que entiende de esta mierda y que tiene toda la capacidad para promover una visión para el país. Una visión para el país. El mar de grau, carajo. El mar de grau. El mar de grau. El mar de grau presente. El mar de grau presente. Arriba siempre arriba. Arriba siempre arriba. José Quiñones. Vamos cortando este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!